hola qué tal cómo están el día de hoy les traigo una receta fácil y sencilla económica mi nombre es cristina empezamos por los ingredientes hoy les voy a cocinar adobo de puerco con cardones o borregos aquí le decimos borregos en otras dos partes cardones cardones y en otras partes les dicen manos de conejo esto suele darse en los pueblos los ranchos por acá a un lado pues se dan y es fácil para nosotros ocultar los ustedes pues los pueden conseguir en el mercado no sé si los venden en los super grandes pero en los mercados los pueden conseguir empecemos hoy van a ser borregos con carne de puerco tengo acá la carne de puerco ya picada y lavada acá los borregos o manitas de conejo o cardones por acá tengo chile anchos son tres chile anchos cuatro chiles secos tres tomates dos dientes de ajo y un puño de cominos por acá tengo sal para que le ponga empezamos por poner la carne a coser mientras picamos el cardón y ponemos a servir los chiles bueno pues ya tengo la carne en alumbre vamos a ponerle tantita agua para que se cosa en su jugo y la sal que ya le pusimos no lleva a otra cosa se pone a hervir hasta que se reseque y se fría con su misma grasa vamos a esperar mientras vamos a picar los borregos bueno ahora vamos a aplicar los borregos se pica se pela tiene una le decimos borrego porque tiene una pequeña capita como de algodón se pelan estas son manitas estas se echan así y se pica lo demás el tallo y así sucesivamente se les va a hacer a todos se va a picar ya este vamos a ponerlo a hervir le vamos a poner agua a que se cubra de agua y le vamos a poner sal y lo ponemos a hervir para que la carne ahorita que se coza mezclarlo vamos a hervirlo mientras se coce el borrego y se coce la carne vamos a poner los chiles vamos a ponerlo a hervir por 15-20 minutos más o menos unos 20-25 minutos ya cuando está tiene una textura aguadita como la papa o como el chayote ya se saca bueno pues estamos viendo en estos momentos que la carne ya está cocidita ya tiene la grasita ya se consumió el agua vamos a moler el chile para agregárselo bueno vamos a moler el chile ya lo tengo aquí hervido cocido ya está frío vamos a ponerlo para molerlo y agregárselo a la carne vamos a ponerle el comino y el ajo y los vamos a moler moliendo el chile la salsa ya tengo aquí cocido el el borrego el cardón ya para agregárselo ahorita la carne de puerco y al y se revuelva con la salsa bueno ya tengo aquí la carne bien cocida ya me está pidiendo la salsa vamos a agregársela voy a tener que comprarme una cazuela más grande porque ya no cabe miren ya salió ahí al ras ahora vamos a esperar que hierva 5 minutos y le agregamos las manitas de cardón vamos a esperar que hierva y ahorita se la agregamos bueno como podrán ver ya pasaron 7-8 minutos esto ya está hirviendo vamos a ponerle los borregos y aquí ya está hirviendo es muy rápido vamos a esperar a que hierva otros 8 o 9 minutos para que se concentre la carne y el borreguito el cardón bueno pues como verán ya está hirviendo miren qué bonito está hirviendo vamos a probarlo de sal a mi gusto está ahí perfectamente de sal vamos a sacarlo para que se enfríe un poco y pues viene el momento que yo esperaba verdad así que miren qué rico se ve es una no sé si es una verdura es una flor que se da en el campo tiene una textura pues como la papa como el chayote como pueden ver miren aquí está hirviendo la cazuela es muy caliente entonces tarda para más o menos un guiso así se lleva como entre hora y media dos horas porque tienes que cocer primero la flor luego el chile y la carne y todo pues se lleva como entre una hora y media dos horas este vamos a probarlo vamos a acompañarlo con un arroz con papa y zanahoria está muy caliente tengo acá un agua de limón para acompañar mando un saludo para mi amiga marisela que nos sigue vamos a mandar un saludo para clarita y para mi hermana que está en paso de ovejas también aquí cerca está muy caliente si acaba de salir miren está muy caliente está muy caliente está deliciosa no pica no pica está tiene un picor suavecito está aguadito el arroz está muy celoso le acompaña muy bien me encanta mucho a mí este tipo de comida es una comida de pues muy sencilla de preparar no pica ustedes me pueden pedir alguna otra receta de un pueblo y yo estaré para servirles saben que mi nombre es cristina síganme en mi canal y aquí cualquier cosa aquí yo les contesto o les escribo este es un adobo de carne de puerco con cardón a mi estilo al estilo cristi sigamos comiendo degustando del platillo muy rico hasta pronto listo 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 listo